No es un secreto para nadie que el ajo está lleno de nutrientes esenciales, que tras ser aplicado sobre el cuero cabelludo, pueden estimular la circulación de la sangre hacia los folículos del cabello. De esta forma, aumentan la nutrición y oxigenación del mismo. El ajo, usado varias veces a la semana, puede ayudar a aumentar el crecimiento natural del cabello. Pero si quieren un efecto aún más extraordinario deberán probar esta receta. Van a necesitar una cebolla murada y tres dientes de ajo. La cebolla murada es otra gran aliada del crecimiento del cabello. La cebolla es rica en azufre y quercetina, potentes estimulantes que mejoran la circulación sanguínea. Así, los folículos pilosos reciben más nutrientes y el cabello crece más rápido, fuerte y sano. Acelera el crecimiento. Cortaremos todo y lo llevaremos a una trituradora. Corto un salto. Corto un salto. Corto un salto. Corto un salto. Y ahora iremos extrayendo el jugo de la cebolla y ajo con algún filtro, media pan triotela. Y ahora vamos a agregar la yema de un huevo, que es pura vitamina que necesita el cabello. Una cucharada de aceite de ricino. Y otra de jugo de limón, en este caso estoy usando concentrado. Revolveremos todo bien. Este remedio se debe aplicar en el cuero cabelludo y hacer un masaje en las raíces. Dejar actuar por una hora y lavar a continuación. Para notar más crecimiento tendrán que hacer este tratamiento dos veces por semana. Les animo a probarlo pues es una magnífica receta crece pelo. Suscríbanse a Belleza Natural con Luli, comenten, compartan y consigan la belleza de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!